La tierra es cristalina, el agua negra y opaca, ruge fuerte la gallina y pone huevos la vaca. Los lobos son todos mudos, los cuervos son colorados, el gallo suda que suda arrastrando un araba. El buey está en una rama, meciéndose suavemente, hablando como una rana, peruda y llena de dientes, gaviotas en el corral, el elefante en el vuelto, los buitres en el panal, los peces en el desierto, las ratas volando alto, el viejo mato al león, Jesús en el Vaticano y el chilevar en Washington. Las cosas están cambiando, murió la televisión, la cárcel es un paseo, los diarios hablan de amor, la muerte ya no trabaja, hay quien ya cumple un millón, Mauro Vial enseña danza, Lilita vive en Japón, el subte tiene jacuzzi, gracias a Mauricio. Susi es nombre de varón, un ídolo gay es busi, y un ángel es un botón. Los yanquis hablan en quichua, Pinochet nunca nació, los indios van al bar mitzvah, y hola significa Dios, las ratas volando alto, el viejo mato al león, Jesús en el Vaticano y el chilevar en Washington. Que sí, que no, que sí, que no.